La gobernadora Clara Luz Roldán ratificó su compromiso para entregar este año las obras de la doble calzada y el primer semestre de 2023 el puente de Juanchito. Unas vías provisionales, estamos haciendo todo lo posible por mejorar las condiciones de movilidad, pero también queremos que la gente tenga en cuenta que esta es la mayor obra de infraestructura que se ha hecho en el Valle del Cauca en los últimos años. Ese puente, no hay un puente de esas especificaciones técnicas que se haya hecho hasta el momento. Con las tres principales obras del proyecto, se pretende mejorar la movilidad y la calidad de vida de quienes a diario transita por este corredor. Hemos mostrado también el avance y toda la hoja de ruta que se tiene clara para culminar la entrega funcional del puente de Juanchito, que tiene dos grandes componentes. El componente de la superestructura del puente y el componente de los accesos del lado de Candelaria y de Cali. Los diputados resaltaron la importancia de la participación colaborativa de la ciudadanía. Yo quiero invitarlos a todos ustedes, como también he oído intervenciones importantes, es en que busquemos solución y ya están planteadas soluciones. 10 mil millones de pesos anunciados por el Ministerio del Transporte permitirán cumplir las metas de la obra más grande en la historia de la infraestructura de la región.